Me cuesta confiar en los mexicanos, cada que pregunto ¿Cuál no pica? La verde pica menos Siempre que confío, termino en la misma situación ¿Pica menos que qué? ¿Que el mismísimo fuego? Tanto que les encanta el chile, lo ponen en todos lados Prueba este dulce ¿Es dulce dulce o pica? No pica nada, es dulce para niños Pero es mentira, porque sus dulces pican A la fruta le echan picante Y lo que allá es picante, le ponen más picante No se pueden sacar el chile de la boca Y yo no aguanto tanto No pica, pruébalo Recuerden, si un mexicano les dice que algo no pica, no confían